¿Qué pasa guerreros y guerreras? Nuevo vídeo, he tardado un poquito en subir porque la verdad que trabajo mucho, tengo poco tiempo y estas últimas semanas se me ha hecho un poquito complicado la verdad pero es algo que no quiero dejar, esto es algo que me gusta y bueno, aunque seamos poquitos me da igual, no me importa eso lo que me gusta es que os pueda ayudar y que sean cosas que os sirvan me vais preguntando dudas por mi Instagram, que es este de aquí abajo y también por los comentarios siempre de los vídeos, siempre respondo a todo ya sabéis así que si tenéis cualquier duda me encantaría ayudaros el caso, en el vídeo de hoy vamos a hablar, porque siempre estamos hablando de entrenamientos, de dietas de cosas que hacer, de no sé qué, pero ¿realmente sabes para qué cuerpo estás entrenando? o sea, hoy voy a hablar del caso de las mujeres, ¿vale? vamos a diferenciar así generalmente en tres tipos de cuerpos y realmente estás entrenando adecuadamente para el cuerpo que quieres conseguir porque esto, más que otra cosa, es una cuestión de gustos cada uno tiene visualizado un objetivo y un cuerpo que le gusta sea de una revista que ha visto, de Instagram, de una chica, de su amiga o de su prima y siempre queremos ir hacia ese cuerpo, ¿vale? entonces, no todos los caminos te van a llevar, ni todos los entrenamientos ni todas las dietas van a ser las más adecuadas para ese objetivo sino que cada uno tendrá unas diferencias y creo que es lo más, no vais a conseguir el tamaño de un hombre y no os vais a poner igual de fuertes ni os va a salir un brazo así, ni un pecho aquí como Goku, ¿vale? lo que vais a conseguir es ganar fuerza ganar algo de tamaño pero esa relación no es igual es decir, una mujer tarda más en construir un masa muscular, le cuesta más va a estar mucho su límite va a estar antes es un proceso diferente y ahora te digo, para nosotros no es nada fácil tampoco ponernos fuertes entonces, no tengas miedo por coger cuatro mancuernas y hacer un press de banca o un press militar de hombro porque no te va a salir de repente un hombro aquí ¿vale? ya nos gustaría entonces, no tengas miedo eso lo primero, fuera deberíamos hacer entrenamientos de fuerza específicos separando el tren inferior del tren superior y tal vez, lo más adecuado separando el tren inferior en diferentes días piensa que cuando hacemos pierna un día entero de pierna realmente es la mitad del cuerpo estás entrenando la mitad del cuerpo en un día si tú eres una persona que se quiere centrar en eso en construir unas buenas piernas trabajar fuerte glúteos tal vez, deberías repartir ese día de pierna en varios días y trabajar cada músculo por separado es decir, un día cuádriceps otro día glúteo otro día femoral ¿vale? sería lo mejor y lo más específico para ese trabajo un entrenamiento de fuerza con cargas elevadas descansos pues de uno a tres minutos dependiendo del entrenamiento que estés haciendo unas tres o cuatro series por ejercicio puede estar bien para empezar ¿vale? de ocho repeticiones de seis a doce repeticiones a quince cosas así sería lo que estoy hablando general ¿vale? una cosa básica lo que yo recomendaría para una persona para una chica que quiera entrenar de esa manera y conseguir ese cuerpo obviamente tiene que cuidar la alimentación tiene que consumir bastante comida muy controlada y poco a poco generar un un super hábit y poco a poco ir subiendo de peso y ganando masa muscular que sea a fin de cuentas lo que te va a hacer conseguir ese cuerpo también debería incluir algo de cardio después de la sesión de pesas por ejemplo incluir todos los días un poquito de cardio con cuidado de no pasarse y de que no sea demasiado para no centrarse solo en perder peso ¿vale? eso también es importante si haces mucho cardio comes poco lo que vas a conseguir al final es nada más que perder peso perder peso perder peso y no vas a conseguir construir músculo no vas a conseguir subir esa masa muscular ¿vale? entonces hay que tener cuidado entrenamientos de pesas entrenamientos con mucho peso siempre y cuando la técnica sea la correcta cargas elevadas repeticiones por ejemplo de 6 a 12 de 6 a 15 estaría bien 3 a 4 series por ejercicio descansos de 1 a 3 minutos estaría correcto y después del entrenamiento un poquito de cardio también estaría bien por ejemplo son lo que os digo cosas muy básicas muy generales esto en un plan de entrenamiento obviamente hay que hacerlo específico para cada persona y no va a ser pero bueno son unas indicaciones para que os hagáis una idea ¿ok? de cómo debería ser un entrenamiento para conseguir ese primer cuerpo vamos con el segundo un cuerpo pues como lo podríamos llamar lo que os he dicho más atlético más algo en forma ¿no? estar muy compensada muy atlética entonces para ese tipo de entrenamiento recomendaría consumir un poco menos de calorías que en el anterior para sí estar un poquito de déficit y ir perdiendo grasa sobre todo centrarnos en perder grasa a la vez que ir tonificando e ir endureciendo lo máximo posible serían válidas sesiones de pesas como el anterior pero tal vez incluiría sesiones un poco más metabólicas con más gasto de calorías por ejemplo entrenamientos en circuitos entrenamientos en biseries en triseries es decir dos ejercicios seguidos tres ejercicios seguidos tal vez las cargas los pesos bueno tal vez no los pesos van a ser menores porque el tiempo de descanso va a ser menor vas a hacer más ejercicios y más series seguidas entonces ese tiempo de descanso va a ser menor el peso va a ser menor también pero todo eso va a conseguir que sigas trabajando toda la musculatura que sigas ganando fuerza y endureciendo por tanto y al ser un entrenamiento más metabólico y centrado en perder calorías que siempre estés por así decirlo adelgazando y perdiendo grasa para quedarte de la forma pues eso más definida más dura más fuerte también serían válidos entrenamientos por ejemplo de estilo crossfit entrenamientos funcionales circuitos de entrenamiento eso también sería una muy buena opción también es más entretenido es más rápido de hacer y podría ser una buena opción como te digo el tema de la alimentación pues repito deberíais de cuidar las calorías es un poco más atinar bien bien en el clavo comer un poquito menos cuidar las calorías y estar en un pequeño déficit para así producir siempre una bajada de peso muy controlada y poder seguir ganando un poquito de masa muscular pudiendo endurecer todo el cuerpo y lo que os digo básicamente esas serían las indicaciones que yo recomendaría a una chica que quiera conseguir un cuerpo así también habría que incluir cardio tal vez un poco más que en el ejemplo anterior después de los entrenamientos incluir sesiones un poquito más largas de cardio e incluso algún día solamente de cardio para añadir así más gasto a lo largo de la semana y vamos con el tercer caso un cuerpo más fino una chica que está en forma nada exagerado ni marcada exageradamente sino simplemente eso delgada y en forma para este tipo de cuerpo sería el más fácil de conseguir entre comillas simplemente lo más importante sería el tema de la alimentación cuidar la alimentación al máximo suprimir comidas muy calóricas grasas y bollos y mierdas ya sabéis todo eso fuera cuidar las calorías mucho comer adecuadamente y no pasarnos de calorías sino al revés estar en un déficit igual que antes y cuidar mucho la alimentación segundo paso hacer sesiones de cardio podrían ser por ejemplo en el gimnasio tipo spinning body pump body combat hacer cardio simplemente la cinta salir a correr eso sería una parte muy importante para conseguir un cuerpo así siempre estar trabajando quemando muchas calorías y así producir una pequeña pérdida de grasa poco a poco poder bajar de peso y mantenernos y incluiría alguna sesión de pesas a la semana global simplemente por mantenernos en forma y mantenernos tonificadas para trabajar todo el cuerpo y no solo hacer cardio sino trabajar pesas más suaves pero así poder estar un poquito dura y mantener la masa muscular en todo el cuerpo que es lo adecuado no solamente hacer cardio entonces uno o dos sesiones a la semana de pesas del cuerpo completo una rutina full body por ejemplo con poco peso simplemente a cansarnos y a trabajar todo el cuerpo un ejercicio por grupo muscular por ejemplo a lo mejor las piernas dos de cada y ya está repeticiones puedes hacerlas un poquito más altas en plan a 10 o a 15 repeticiones por ejercicio y trabajar todo el cuerpo una o dos veces a la semana eso sería lo mejor para conseguir ese tipo de cuerpo ahora si no te gusta hacer pesas o no lo controlas también te valdría como te he dicho siempre que vayas al gimnasio con las clases colectivas por ejemplo con body pump que es una clase que está bastante bien en mi opinión es la mejor de las clases colectivas porque se centra en perder en gastar energía en quemar calorías pero también hay un trabajo de fuerza de pesas de todo el cuerpo entonces para ese tipo de cuerpo sería la mejor clase hacer body pump por ejemplo cuidar la alimentación y poco a poco si lo haces bien llegarás a tu objetivo o pesas o body pump sería lo mejor puedes añadir incluso una clase de spinning como te he dicho antes estoy hablando en general vale una cosa muy general pero para daros unas indicaciones de una cosa muy básica que me parece que es el primer paso como os he dicho antes de ponerte a entrenar ni a hacer una dieta ni a preparar el programa y leer no piensa que quieres conseguir piensa que cuerpo quieres conseguir y ahora empieza a trabajar de la manera adecuada a eso porque si no lo que vas a hacer es que vas a estar dando tumbos perdiendo el tiempo no aprovechándolo realmente y es lo más básico tienes que saber qué quieres conseguir y cómo lo puedes conseguir es una indicación básica pero para que te centres un poco y pienses si lo que estás haciendo actualmente es adecuado para tu objetivo o no ese es el objetivo de este vídeo vale de todas maneras si tenéis cualquier duda me podéis escribir como os he dicho al principio en este vídeo en los comentarios o me podéis escribir en mi Instagram que es este otra vez te lo dejo aquí vale y me puedes decir tu caso te puedo dar unas indicaciones más o menos obviamente también si necesitas ayuda más específica llevo un programa de entrenamiento online preparaciones entonces este es mi email de trabajo aquí preparo los asesoramientos es una cosa más específica y obviamente totalmente personalizada ahí te puedo ayudar 100% si no de la otra manera puedo darte indicaciones y aproximar un poco pero sin tener toda la información hay veces que es complicado pero aún así siempre intento ayudar y puedo decirte si más o menos lo estás haciendo bien o no de todas maneras si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis preguntarme por todos los sitios y todas esas cosas pues nada ha sido un vídeo un poquito más breve pero me parecía que era una cosa muy importante que deberíais saber siempre así que darle caña y ya sabéis que puedes conseguir lo que quieras lo único que tienes que trabajar de verdad día a día y no saltártelo nunca no digas que tú no eres capaz de nada si de verdad nunca te lo has tomado en serio y nunca lo has intentado eso es lo más importante así que guerreros y guerreras en este caso darle caña y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!